Hola a todos, este mes de agosto volvemos a recuperar el servicio único de novedades, así que vuestra cita con la línea manga será el primer viernes de cada mes. Este mes no tenemos ninguna nueva entrada en lista, pero sí algunas continuaciones de lo más apetecibles. ¡Vamos allá! Como no, el título más esperado de estas novedades de agosto es el nuevo volumen de Ataque a los Titanes, el 29, donde seguimos con la saga de Marley y conocemos un poquito más sobre el pasado de los personajes y el mundo en el que viven. Muchos de vosotros seguramente ya habréis visto alguna cosa gracias al trailer, ya sabéis que nuestros personajes tienen como mínimo un cambio de look. Lo mejor de todo, que en octubre tendréis disponible el volumen 30, así que no habrá que esperar demasiado. No queda nada para que acabe el plazo de presentación de proyectos del concurso manga, así que espabilad y no os durmáis en los laureles. Pero si os apetece repasar algunos aspectos básicos o por qué no aprender algo nuevo, no os perdáis este segundo volumen de técnicas de dibujo manga, en esta ocasión centrado en los cánones y las proporciones. Un aspecto quizá menor o no tan llamativo de lo que es el dibujo, pero totalmente vital para que vuestros trabajos tengan un aspecto profesional. Este mes tenemos los segundos volúmenes de dos de las series que entraron recientemente en nuestro catálogo. Por un lado tenemos el segundo volumen de Jigokuraku, donde Gabimaru el Vacío, un ninja condenado a muerte, acompaña a su verdugo Asagiri a una isla misteriosa donde tienen que encontrar el elixir de la vida. También tenemos el segundo volumen de La Blanca Nieves Pelirroja, con Shirayuki ya instalada en Clarines, tras haber pasado el examen de boticaria de palacio, y donde su amistad con Zen cada vez se va haciendo más profunda. Lo que pasa es que no a todo el mundo le parece interesante. Y tenemos también continuaciones de dos de nuestras adaptaciones de videojuegos más populares. Por un lado el nuevo volumen de Animal Crossing, la adaptación del popular juego de Nintendo, y también tenemos el nuevo volumen de Splatoon, la adaptación también del juego de Nintendo, en el que nuestros protagonistas empiezan un nuevo arco, el de los octarianos. Aventura, diversión y ríos de tinta. Este mes además estará disponible el nuevo volumen de Jonah, el 27 que va con cofre, que debido a un problema precisamente con el cofre no pudimos ponerlo a la venta el mes que viene, pero ya, ya lo tendréis en vuestras manos. El mes que viene, por cierto, el fanbook. Y también este mes tenemos nuevo volumen de Guardianes, nuevo volumen de Slime, de Jujutsu, el nuevo volumen de Routent, el 6, solo nos quedan dos para el final, y algunas cosillas más que como siempre podéis consultar en nuestra página, de cuándo sale. Y hasta aquí nuestras novedades del mes de agosto. El mes que viene ya tendremos alguna novedad, alguna nueva serie que entra en lista, y muy atentos porque tendremos también una continuación muy esperada. Que tengáis buen verano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.